Hola, afitados, afitadas, depilados, depilados, maquillados, maquilladas Estamos en Red Dead Redemption 2 Online Beta Y vamos a hacer un par de partidas, un par de carreras Aquí en el Online, aquí estoy yo, con mi pecho descubierto ¡Sí! Vale, pues... Vale, no, aquí no, creo que esto había que ser... No, esto me imagino que es para comprar Aquí en el modo Online El Zurrón, no No Llamar al caballo tampoco Entonces va a ser en pause ¡Lol! A ver... No, no hace en pause Vamos a ver, ¿dónde? ¿Cómo pijo se hacía? Ah, que en vez de dejarlo pulsado Vale, es solo un golpe Hacia la izquierda Ahí está Vale, aquí pone unirse rápidamente Vale, serie de carreras Así que rápidamente se va a unir a serie de carreras Vale, pues ya estamos aquí Y aquí salen un montón de jugadores con los que vamos a participar Y aquí pone detalles de la partida Cabalga a través de todas las hogueras repartidas por SanDenis Antes de que tus rivales Antes que tus rivales, claro Vale, pues... Aquí este se trata de ir a coger las hogueras Y da igual el orden, ¿no? Vale, pues... Aquí podemos coger la dirección que queramos para ir cogiendo las hogueras Aquí lo suyo sería saber cuál es la hoguera La última hoguera que está más cerca de la meta Para hacer un recorrido en el cual nos lleve menos tiempo para llegar a la meta Pero aquí salimos todos hacia adelante Podríamos haber ido hacia atrás Y yo aquí me voy a meter por aquí aunque la cague Y me voy a coger este turbo La madre que lo... A ver, a ver, si empezamos así ¡Sí! Vale, y ahora me voy para la izquierda Voy a cogerme... Ah, sí, perfecto ¿Ves? Aquí hay como toneles Que los coges Mira, este que es el rayito Lo que te repone es la energía del caballo Porque la energía del caballo hay que medirla muy bien Pues mira, aquí tenemos Más energía Y cuanto más energía mejor Porque así más rápido podremos ir con el caballo Vamos a cogernos este Ahí está Ya nos vamos por el lado izquierdo Y vamos a ir bordeando Cogiendo hogueras Vamos a cogernos un arma ¿Ves? Que aquí en el minimapa te dice lo que es Ahora pasamos por aquí Mira, ahí hubiera estar perfecto para ver He ido de frente de ellos Y dispararle Vale, seguimos por aquí Cogemos esta Y nos vamos a ir por aquí Por la izquierda Ahora nos vamos a esta Y aquí debería dar la vuelta Pero voy a seguir recto Y me meto por aquí a la derecha Eh, eh ¿Pero por qué te frenes? Vale, que lo parió Vamos a coger esta Uy, me tenía que haber metido por la izquierda Y por aquí no hay ningún atajo ¿Por qué no te metes por aquí? Picha Picha, métete Vamos, vamos, vamos No me pierdas tiempo Vale, vamos a coger esta Creo que me estoy dejando una ahí atrás Así que Es que este lado no está muy, muy La madre mía La estoy liando parda Voy a atajar por aquí Vamos, vamos Y ahora da la vuelta ¿Qué viene esto? ¿Qué viene? Oh, que me va a disparar Mira, ya me está disparando ¿Me ha dado? La madre que lo parió Qué suerte tiene Sucio Es que aquí ya no está Lo de la punta automática Y aquí lo malo es eso Mira, que te matan Y tardas tres años en salir Y ahí me ha fastidiado La carrera seguro Segurísimo Vale, el último punto Lo tenemos por aquí Por este camino Y ya después de este La meta A ver dónde aparece la meta A la derecha Vale, nos vamos a meter Por este callejón Y la tenemos aquí A la derecha La meta No sé en qué posición iré Pero al matarme Ya hemos perdido El cuarto Yo pensaba que iba a ir mejor Aquí la gente Ya sabe demasiado De todas maneras No me convence mucho Es que después de estar jugando GTA V El tipo de carrera La diversidad de cosas La libertad de poder Hacer cualquier tipo de carrera Aquí ahora mismo De todas maneras Hay que darle una oportunidad Porque este es el Live Beta Y hay que darle una oportunidad Pero el tema este De las carreras No me convence mucho No me No me gusta mucho La verdad Pero bueno Vamos a jugar La segunda carrera Vale Pues vamos a echar La segunda carrera Y esta seguramente Es diferente Una carrera De punto a punto Hasta la estación Vale Vale Esta ya es Un punto a punto Aquí ya no hay que ir Buscando hogueras Ni nada de eso Aquí es directamente Por donde te van Indicando la flecha Y nada Esto es muy complicado Porque salimos todos juntos Y por lo que veo Con el mismo caballo Te pueden atropellar Y aquí una vez Que te maten Por primera vez Ya sabes Que no va a quedar El primero Ni de broma Aquí el primero Seguramente Es el que no muera Ninguna vez Vale Pues vamos a ver Que nos enfrentamos A ver si tenemos La suerte De coger podium A ver si podemos Tirar alguno De su caballo Y no nos tiran A nosotros Y lo más importante Es que no te tiren A ti De tal manera Llevamos un caballo De momento El primero El primero que sale No De momento Como sales Con tan poco dinero No puedes comprarte Otro caballo No puedes hacer Muchas cosas Vale Vale Yo he pensado Si le invisto yo Lo tiraré yo Pero no Me invisten Y cuando invisto yo También muero Así que Mal vamos Claro ¿Qué quieres? Digo ¿Qué quieres? Toma Ahora si se ha caído Que buena Bueno pues Hemos empezado fatal Como el culo Le voy a meter caña A ver si Puedo recuperar Porque Porque Más adelante Se vayan Atropellando Entre ellos Y vayan cayendo Mira A ver Como ese Acaba de caer Vamos Es que sus caballos Corren más Mira Y me han vestido Con el caballo Que mala suerte Y no lo he matado No lo he podido matar Como no tiene La punta automática No Madre mía Tío Que era para la derecha Y no me he enterado Uh Que me ha dado Madafaka Uh Que me ha vuelto a dar No he encerrado AXE Que te den Tío Me quiere matar Ah Ah no no Que no lo he cogido Yo pensaba que iba a coger El barril Y no me lo iba a dejar A mi Por eso no Mira Ya no puedo correr más Porque si me pongo a correr más Ya el caballo Se me Echo Pero no te pares Que no puedas correr No quiere decir Que te tengas que pares Bueno mira Como tengo ya aquí Un rayito de esto Vamos a meter caña aquí Vamos Cogemos la escopeta O el rifle A ver si pudiera Engancharlo Tío A ver Es que como no tiene La punta automática No voy a poder Tío Ah que aquí está el rayo Y ahora claro Si va corriendo a tope Pillarlo va a ser Prácticamente imposible Eh pues vamos Quintos Para haber muerto Dos veces A ver si lo pudiera Enganchar ahora Ah si no me quedan Valas Vaya una miércoles Pues nada Pues nada Pues ya no podemos Hacer nada No tenemos Valas No tenemos Armas No no tenemos Oh si No No tenemos nada Mira se ha cargado uno Así que nos ponemos Cuarto Uy 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 Que me he quedado Sin energía Con el caballo Y aquí hay Aquí hay Ahora si Ay que está el rayo Aquí Ay pero es la meta ya No Que bueno Tío Que mamá Te me ha quitado La posición Madafaka Dios Lo que me faltaba Que mirad El quinto Me quedo el noveno Vaya una ruina Lo que quería hacer Le he hecho yo Me lo han hecho a mi Tío Y a mi me han matado Tío Bueno Pues esto es todo De las carreras De caballo De red De red De red Dechon Todos Online Que menuda caca De vaca No me gustan nada Pero bueno Es lo que tiene Luego subiré Partida a muerte A ver que tal Que tal son Así que Afinados Afinados Depilados Depiladas Ya sabéis Darle al like Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós